En el kilómetro 79, en la ruta al Atlántico, una vendedora de comida, quien se encontraba dentro del autobús, murió al momento de caer del mismo. Esto nos comentaba Milka Rodas, que se debió a que el piloto perdió el control y chocara con un paredón, lo que ella generó que perdiera el equilibrio y se cayera y por politraumatismo perdiera la vida. El vehículo que usted también ve en este lugar de color Corinto, pues esta persona nos comentaba que sufrió crisis nerviosa y que también resultó afectada de la parte delante del vehículo Corinto. Así que la situación en el lugar es un poco complicada si hablamos del tránsito, porque las personas cuando sucede cualquier tipo de percance pasan de forma lenta para observar, tomar fotografías de lo que ha sucedido. Así que les reiteramos que si usted piensa transitar esta mañana por el kilómetro 79, en la ruta al Atlántico, sea un poco precavido y al momento de conducir exactamente en el lugar de este percance, donde la persona perdió la vida, pase de forma normal, no se detenga, porque eso genera complicaciones aún más fuertes en el tránsito de esta mañana. Así que al momento el lugar se encuentra acordonada, bomberos del casco negro llegaron al lugar, al igual que el Ministerio Público, para poder retirar el cuerpo y llevarlo al INACI.